Todos los presentadores, muy bien. Hola a todos. Espero que todos estén teniendo un buen día. Soy Nancy Dufford, la directora ejecutiva de PEN, la red de educación de Pasadena, y bienvenidos a lo que es probablemente la primera reunión de nuestro programa este año. Antes de comenzar, Laura Díaz, nuestra directora de involucramiento de padres, va a dar un anuncio. Para los que son nuevos a nuestra organización, tenemos más de 1.800 padres a quienes apoyamos en el Distrito Unificado de Pasadena. Ayudamos a los padres en tres formas. Con la transición de Kindergarten a la escuela secundaria, enseñándoles, mostrándoles lo que es la Escuela Unificada de Pasadena. Y también nosotros le damos voz a los padres para que su voz sea considerada durante las decisiones que se hacen. Somos una organización sin fines de lucro, separada del Distrito Escolar. Y si esperamos que ustedes consideren visitar nuestra página web para convertirse en miembros y quizá hacer una donación para que podamos continuar haciendo el trabajo a través que hacemos durante el año. Estos tiempos son difíciles para todos, pero esperamos que esta sesión les ofrezca respuestas a sus preguntas y les dé una mejor idea de lo que la escuela va a hacer comenzando agosto 17. Hoy vamos a hablar solamente del aprendizaje remoto. Y a medida que pues entremos a la fase 3, esperamos que vamos a tener un programa para explicar esa fase del año escolar. Varios miembros de las escuelas de Pasadena van a dar una presentación y vamos a tratar de responder sus preguntas. Muchas de las preguntas se responderán a medida que se va dando la presentación. Y también vamos a abrir la caja de chat para que ustedes pongan ahí sus preguntas. Si tienen preguntas al final del programa, pueden enviarnos un correo electrónico. En nuestra dirección de correo está en nuestra página web y haremos lo mejor posible para responder a sus preguntas y darle seguimiento. Quiero darle gracias a Jeff Albert por apoyarnos y también recordarles a las personas que van a hablar que por favor hablen un poco despacio para que la intérprete pueda interpretar lo que están diciendo. Así es que ahora pasamos a comenzar con Elizabeth Blanco, quien trabaja para el Distrito Unificado de Pasadena. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Bienvenidos a nuestro Distrito Escolar. Si ya son parte, pues bienvenidos. Tenemos información para compartir con ustedes que pondremos en nuestra página web. y vamos a repasar las instrucciones que tenemos para reapertura. Y si su respuesta no se responde en esta reunión, nosotros vamos a darle seguimiento a las preguntas que no se pueden responder y enviaremos las respuestas a todo el grupo presente. Para asegurarnos de que nuestro personal y los estudiantes están sanos y seguros, vamos a trabajar en fases en colaboración con el Departamento de Salud de Pasadena. Y aquí están las tres fases. Primero, porque estamos en un momento de alto riesgo, el aprendizaje va a ser completamente remoto. Media vez el riesgo baje a medio. Media vez el riesgo sea a medio, pues de todas maneras vamos a continuar con el aprendizaje remoto. En esa fase tal vez vamos a proveer cuidados infantiles. En la fase 3 a la fase 3 sería la fase con menos riesgo y eso significaría poder reabrir las escuelas físicamente y sería una combinación de enseñanza de enseñanza en persona y enseñanza remota. Así es como planeamos mantener a todos sanos y seguros. Ahora los dejo con la doctora Reynoso a cargo de servicios de instrucción y a cargo del currículo y de la instrucción dentro de las escuelas. Gracias doctora Blanco, gracias a todos, todas las familias que nos acompañan hoy. Espero que estén bien, que estén pasándola bien en casa con toda la familia. Hay una nueva palabra en nuestra casa y lo que llamamos vacación en casa, ¿no? Y tratamos de disfrutarlo. Estoy hoy con varios colegas que compartirán diferentes partes del programa y también su experiencia y profesionalismo. Mi meta hoy es con el doctor Malone, el director en Malone y también un asistente al director quienes han participado en el desarrollo de este programa y van a estar aquí para responder preguntas. Específicamente voy a hablar del sexto del grado 6 al 12 pero quiero que se fijen en que pues quizás muchos han escuchado lo que vamos a hacer pero quiero compartir algunas cosas especialmente con respecto al principio del año. Si ustedes ven la parte a la izquierda de la pantalla estamos recomendando en este momento o sugiriendo porque todavía estamos planeando el programa final esto es lo que estamos proponiendo para el principio, para el comienzo de la escuela que del sexto al 12 grado hayan 300 minutos de educación durante los cuales los estudiantes van a participar en actividades, en una vida en actividades diarias en conjunto. También nos vamos a asegurar de que estamos estamos cubriendo los seis cursos disponibles o sea eso es lo que vamos a presentar los seis cursos y queremos asegurarnos de que estamos dando que estamos haciendo algo que nos estamos enfocando en que cada estudiante estudiante que tenemos en Pasadena tenga acceso al plan educativo la manera en que los estudiantes participarán en esto es que vamos a hacer las clases perdón, van a tener un día de clase y luego van a repetir el material que han cubierto lo que verán en un momento es lo que hemos sugerido como día de clase del grado 6 al 8 nuestros estudiantes del sexto al octavo grado no pueden comenzar antes de las ocho de las ocho de la mañana entonces estamos sugiriendo que ellos comiencen a las ocho y quince eso aplica a McKinley y la clase terminaría a las 12.55 de la tarde por ejemplo eso es lo que sus estudiantes encontrarían lo que ven en la pantalla habían varias opciones pero esta es la que pensamos que era mejor para todos los estudiantes que tenemos cada tipo de estudiante que tenemos en nuestro distrito este se supone que es el mejor plan para todos los diferentes programas dentro dentro de las escuelas en Pasadena el día para sus escolares comenzaría por ejemplo como dijimos pues que van a ir los niños todos los días a la escuela los lunes sería un poco habría menos clases simplemente porque vamos a tener la oportunidad de que la idea es que van a haber dos tipos de oportunidades para los alumnos va a haber oportunidad en que trabajen simultáneamente en grupo y van a haber oportunidades de trabajar separadamente va a haber oportunidad de tomar una hora de almuerzo o un descanso de almuerzo para que a medida que entramos al nuevo año los niños se sientan cómodos con el horario en el horario ver algo que dice consejería y cualquier escuela que tenga este tipo de educación queremos que ellos sigan dando ese tipo de instrucción si no proporcionaron ese tipo de consejería existe la oportunidad de consejería y hay diferentes tipos y voy a invitar a alguien más que hable un poco más sobre esto si podemos oírte si señor Maynard parte de lo que hacemos en Elliot es que utilizamos a nuestro grupo de arte y nos aseguramos de que todos estén en un programa una clase de arte especialmente para aquellos que están aprendiendo otro idioma porque porque teníamos que buscar una manera de que estuvieran involucrados en una clase de arte doctor Malone en Washington tenemos un programa distinto nuestro enfoque es más es más que todo para que los los estudiantes reciban apoyo social y emocional usamos usamos este tiempo también este tipo de consejería también cuando queremos que la mayoría de estudiantes reciban algún tipo de educación o instrucción y usamos también esta consejería para lo que los niños necesitan es la manera en que usamos ese tiempo algunos ejemplos cada cada plantel tiene pues un hace esto distinto una de las cosas que estamos mirando es que como pueden ver los niños solo van a ir a unas pocas clases al día y eso es distinto estamos creando una forma de hacer grupos en vivo y estamos creando el horario para que los maestros puedan dividir dividirse en grupos más pequeños y así no tener tantos niños durante esas sesiones en vivo en otras sesiones hemos mencionado que estamos tratando de crear un sistema de educación personalizada eso sería un tiempo para el maestro para poder calificar el proceso del alumno normalmente en un periodo regular no tenemos tanto tiempo para hacer eso y eso le daría más oportunidad a los maestros y a los estudiantes de poder involucrarse más los horarios creados para darle a los estudiantes y maestros una oportunidad de poder reunirse queremos que lo que los estudiantes aprendan sea efectivo y que tan que tan involucrados deberían estar los padres con la educación yo soy madre de familia de madre de tres niños y mis hijos van a estar mi primer hijo va a estar en high school el año que viene pero no es nada distinto los padres tienen que estar involucrados continúen encontrando formas independientes de hacer que ellos se involucren con su aprendizaje porque si ustedes están involucrados la participación de ellos tiende a incrementar quiero asegurarme de que estamos ya que estamos creando este tipo de horario quiero que sepan que hemos aprendido mucho de de lo que hicimos en la primavera estamos tratando de lo que aprendimos con los niños con respecto a su involucramiento crear relaciones en este momento son súper es súper importante muchas escuelas o planteles utilizan un currículo para un currículo para para poder incrementar esto vamos a hablar también sobre el currículo que vamos a estar usando que nuestra junta directiva adoptó tanto como las mejoras que hemos adoptado para los maestros para involucrar más a los niños nuestros estudiantes van a estar preparados para la escuela para el bachillerato o para la preparatoria por supuesto les aseguro que nuestros maestros han estado entrenándose y utilizando todas las oportunidades disponibles como educadores y para convertirse en maestros virtuales y toma tiempo pasar de ser maestro de aula a maestro virtual pero los maestros también son estudiantes para terminar es importante que se mantengan en comunicación con los maestros en la escuela secundaria quizás es un poco más difícil pero les invito a que lo hagan tan a menudo como puedan que se comuniquen esto es una cooperación la educación de sus estudiantes es de mucho valor para ustedes para nosotros y sé que lo es para ustedes también asegúrense de utilizar los recursos disponibles y utilicen todas las herramientas para mantenerse conectados ya sea a través de correo electrónico teléfono o en llamadas como esta les invitamos a participar para que puedan apoyar a sus estudiantes para que sus estudiantes tengan éxito tenemos que asegurarnos de que tienen sus libros y su tableta y aunque normalmente invitaríamos a las familias a que vinieran a inscribirse en la escuela ahora esto se va a hacer distinto de una forma distinta estamos trabajando con el departamento de salud de Pasadena para desarrollar un procedimiento que nos ayudará ustedes van a recibir más información de cada plantel para dándoles la fecha y la hora en que ustedes pueden ir a la escuela para recoger sus materiales y todo esto se va a hacer de acuerdo a las reglas del departamento de salud de Pasadena van a tener la oportunidad de ir a recibir también como parte de sus recursos de sus materiales van a poder recibir una tableta si lo necesitan y si tienen algún problema con la tableta o con su Chromebook también daremos ese tipo de asistencia para que puedan por si hay algún problema surge ustedes puedan tengan la solución no tendremos las respuestas a todas las respuestas a todas las preguntas pero vamos a estar en comunicación y continuamos trabajando para hacer de este año un éxito ahora los dejo con Helen mi colega han escuchado buena información de la doctora Reynoso sobre cómo se va a ver el día escolar de los niños vamos a comenzar a las 8 15 y terminar a la 1 55 me parece si no me equivoco ahora qué pasa dentro de esas horas de educación estamos trabajando con nuestros maestros para que puedan llevar la educación a sus hijos en una forma que sea respetuosa al ambiente en que van a estar este fin de semana pudimos publicar el manual de aprendizaje remoto y es un documento de las escuelas que las escuelas de Pasadena han hecho han puesto disponibles para los maestros y todo está basado en las sugerencias o guías que ha dado que nos ha dado el estado a diferencia de la educación remota que hicimos en la primavera ahora tenemos guías muy claras hay que tener en mente que pueden cambiar pero ahora son mucho más claras de lo que fueron en la situación de emergencia en la primavera lo que nos ayuda es que son consistentes no solo para nuestro distrito pero para todos los distritos de California y no es un misterio de quién está haciendo qué pero aquí están ahora los parámetros que cada escuela y distrito va a seguir y ahora lo que tenemos que hacer es saber cómo vamos a convertir todo eso en una realidad pero la médula de lo que quiero compartir con ustedes es lo que estamos trabajando con los maestros que es el concepto de la educación en línea que es algo distinto a la educación en persona lo que vamos lo que vamos a ver que va a ser más diferente es la más tiempo en vivo trabajando juntos o sea los estudiantes trabajando juntos o simultáneamente si ustedes tienen estudiantes de más edad y generalmente esos estudiantes pueden hacer esa transición un poco mejor y más rápido y vamos a tomar ventaja de eso pero les vamos a pedir a los maestros que pasen las primeras semanas como comienzo para que las que las utilicen para un periodo de comienzo del año escolar esto es para crear comunidad compartir con los estudiantes aprender los procedimientos y las rutinas y crear independencia para el año por venir cosas que son lo mismo son las normas y los acuerdos en comunidad comparado a lo que hacemos en persona entonces van a hablar un poco de eso pero también van a tener un poco de contenido en las primeras semanas este es un tiempo para que los maestros conozcan a sus estudiantes y a ustedes como familia y viceversa el otro aspecto de el laula virtual es el concepto de instrucción y a de instrucción y y respuesta mucho de lo que hicimos en la primavera estaba basado en completar proyectos y este año lo vamos a hacer también pero estamos asegurándonos de lo que de que lo que sucede en la aula virtual sea que los los maestros estén en contacto y comunicación con los niños para que sepan cómo están progresando con su educación y vamos a hablar un poco de esas herramientas que los maestros van a utilizar para lograr esa meta ahora quiero hablar del aula de canvas que es la plataforma que van a utilizar el aula en canvas es donde vamos a poner todas estas cosas consistentes para la instrucción el año pasado si ustedes estuvieron con nosotros teníamos un sistema distinto este año cambiamos a canvas porque es un sistema más robusto que provee algo que le faltaba al programa anterior que era que era la habilidad de los para que los padres puedan crear su propia cuenta porque los padres quieren tener conocimiento directo de qué exactamente están haciendo sus estudiantes algunas veces ustedes van a tener que verificar qué es lo que están haciendo sus estudiantes que están haciendo el trabajo y que lo que están haciendo tiene que ver con educación yo he sido maestra así es que me encantan los niños en la escuela secundaria pero sé que tenemos que trabajar en conjunto para que ellos hagan su trabajo entonces va a haber esa cuenta para los padres que pueden utilizar para comunicarse directamente con los maestros para ver lo que se les ha asignado a los estudiantes las tareas y para ver los horarios lo que viene la semana que viene la siguiente y a veces pues los niños no quieren compartir la cuenta propia de ellos entonces ahora ustedes van a tener su propia cuenta donde van a poder ver toda esa información así es que si tienen un teléfono ustedes pueden bajar la aplicación o descargar la aplicación y van a necesitar un código pero eso se les va a proveer después eso es algo por lo que estamos muy contentos vamos a tener un sistema mucho más robusto con Canvas ahora siguiente sección en términos de lo que lo que va a ser el contenido una pregunta que se ha estado haciendo es que vamos a hacer con el hecho de que la escuela fue un poco más corta el año pasado el nuevo currículo que se ha creado para este año va a tomar las habilidades especiales que se aprendieron básicas que se aprendieron el año pasado y nos vamos a enfocar en el conocimiento básico para cada materia la otra cosa es que vamos a depender de recursos educativos con los cuales los estudiantes ya están familiarizados pero también vamos a proveer herramientas adicionales a través de otra plataforma creada específicamente para la educación remota esencialmente lo que esta plataforma provee es o provee actividades creadas para que se puedan para que funcionen en el sistema de educación remoto es decir que los niños no tienen que pasar el contenido de un de uno al otro sino que el contenido ya va a estar en esa plataforma no importa en qué programas estén participando sus hijos el contenido que ellos necesiten va a estar ya incluido en esa plataforma lo lo último lo último que quiero compartir es que vamos a tener que trabajar en conjunto lo que se refiere a las evaluaciones porque es importante que los maestros sepan el progreso de sus hijos el progreso de sus estudiantes vamos a crear algunas formas de evaluación digitales eso siempre toma lugar al principio de la escuela principalmente para los niños de sexto grado pero es algo que vamos a implementar para todos los grados especialmente nos vamos a enfocar en la habilidad de los niños de leer y lo que les aconsejo es que entiendan el propósito de este tipo de evaluación es para que el maestro pueda evaluar exactamente el nivel en que se encuentran sus hijos mi hijo voy a dar un ejemplo mi hijo está en el quinto grado y estaba haciendo una de esas haciendo una de esas clases en ese programa y vino y me pidió ayuda y yo le ayudé y fue un error porque eso le dio la impresión al maestro o a la maestra de que sabía algo que en realidad no sabía pero mi hijo no me dijo que era un examen que tenía él que tomar solo entonces el resultado fue que yo di información incorrecta al maestro entonces la idea es dejar que los niños respondan las cosas que tienen que responder por sí mismos para que los maestros tengan una idea clara de sus habilidades su conocimiento y su nivel eso les digo esto porque quiero compartir con ustedes cómo podemos nosotros ayudar a nuestros hijos a nuestros estudiantes y crear menos frustración para que el maestro sepa qué es lo que el niño ya sabe y en qué cosas no debería pasar más tiempo educar qué cosas los estudiantes no necesitan saber entonces los padres tienen que ayudar al maestro a crear la mejor educación que podamos para cada uno de los estudiantes por último para un niño en la escuela secundaria esto es un poco distinto porque sus hijos son quizás un poco más independientes pero de todas maneras requieren instrucción yo sé que los niños de esa edad creen que son jóvenes adultos pero todavía son pequeños y no quiero faltarles al respeto pero les les animo que pues los escuchen para que ellos les digan en qué áreas les digan qué es exactamente lo que piensan y cómo sienten pero tal vez darles un poco de opción con respecto al ritmo en el que van a hacer su trabajo porque ellos deben saber que hay ciertas limitaciones pero también que pueden tener cierta libertad porque en línea hay cosas en las que los niños de esa edad salen muy bien porque tienen mucha capacidad pero mucha habilidad pero es importante que entendamos lo que los maestros también necesitan de nosotros para que todos estemos trabajando en conjunto ahora los dejo con el señor Ruelas mi nombre es Juan Ruelas soy estoy con el departamento de evaluación estamos a cargo de los programas de lenguaje y nos encargamos de la traducción e interpretación para el distrito queremos que los niños tengan una habilidad en lenguaje ya sea en inglés o en algún idioma que estén estudiando para ayudarle a las escuelas a que tengan éxito nos aseguramos de que los estudiantes tengan las las escuelas tengan las las herramientas necesarias para estudiantes que están aprendiendo inglés la educación va a ser en grupo y vamos a seguir las guías que la guía que ya tenemos nosotros trabajamos con las escuelas proveyéndoles oportunidades de desarrollo y estrategias trabajamos con un equipo con el equipo que tenemos ofreciendo métodos efectivos y estrategias que se pueden aplicar a ese tipo de aprendizaje remoto también vamos a proveer aplicaciones que van a estar incluidas en la forma en que los maestros proveen la educación también vamos a proveer grupos más pequeños y herramientas virtuales voy a poner nuestra página de web en la caja de chat para que ustedes lo puedan ver y tener a la mano y ustedes pueden comunicarse conmigo en cualquier momento hacer cualquier pregunta que tengan y ahora los dejo con doctor doctor zahakian buenas tardes a todos gracias panelistas por esta invitación y a nuestros padres también estamos en la sección de servicios de salud mental como pueden ver este año vamos a continuar ofreciendo ayuda apropiada y vamos a tener un grupo de trabajadores sociales con nuestro equipo regular de trabajadores sociales también disponible vamos a tener vamos a continuar proveyendo servicios aunque remotamente y el enlace para poder recibir un ser referido para cuidados está va a estar también disponible en la página de chat media vez ustedes hayan hecho una cita alguien se comunicará con ustedes para dar seguimiento también nosotros vamos damos información sobre qué es lo que los maestros deben buscar qué es lo que deben prestar ellos atención antes de que comience el año de la escuela también estamos trabajando en buscar señales de trauma y también vamos a crear videos para usarse como como herramientas y esto también va a contener por ejemplo técnicas de relajación maneras de lidiar con el trauma y que tanto nuestros estudiantes como nuestros padres pueden estar experimentando y además para la población de jóvenes vulnerables hay una variedad de servicios en línea incluyendo para los jóvenes que están en programas de crianza trabajamos con con otros grupos que trabajan también con niños de crianza para poder proveer esta información y estos servicios nuestros consejeros se concentran en ubicaciones secundarias pero mantienen también comunicación con los niños en programas de crianza a través de llamadas telefónicas etcétera nuestros grupos nuestros jóvenes en programas de crianza también son se benefician de una reunión semanal que nosotros tenemos donde todas las personas involucradas en proveerles servicio coordinan sus acciones nuestra oficina va a continuar identificando familias que necesiten servicios y van a ayudar a colaborar y van a colaborar con otras organizaciones para proveer servicios que sean necesitados quiero repetir lo que el señor Malone dijo nuestros niños en la escuela secundaria bueno quiero decir que los maestros tienen recursos materiales para ayudarle a los niños con cuestiones sociales y emocionales también gracias mi nombre es Vivian Juan son la coordinadora de educación especial estoy aquí en nombre de el doctor Villegas que no pudo estar aquí hoy quiero repasar nuestro plan con ustedes como es que estamos haciendo nuestros servicios disponibles a la comunidad nuestra meta es estar disponibles para los estudiantes para maximizar su educación algunos padres quizá tengan experiencia con estudiantes que tienen necesidades educativas especiales y saben que las personas que sirven a estos niños son un grupo son un equipo y ellos van a estar comunicándose con los padres algunos padres saben que pues nosotros estamos trabajando en colaboración con en colaboración para poder proveer esa enseñanza remota tenemos terapistas terapias y otro tipo de servicios de acuerdo a la necesidad del estudiante todo esto es clave en este momento porque dar esto remotamente significa que las familias todavía se están ajustando pero estamos comprometidos a asegurarnos de que proveemos los servicios necesarios estamos escuchando a los padres y su opinión para planear para planear nuestro programa y crear nuestro programa los maestros van a tener asistencia por parte de los profesionales que están a cargo de la plataforma que vamos a utilizar para este tipo de enseñanza nuestra meta es apoyar al estudiante y a la familia para que tengan acceso a la educación general y que puedan recibir el apoyo que necesitan y progresar con su plan de educación muchos padres saben lo que este programa es significa en al hacerse en línea o remotamente quiero que sepan que vamos a utilizar una plataforma que es mucho más mucho más fácil de operar y que va a hacer que sea más fácil para que los padres se involucren y participen los miembros de nuestro equipo siguen siguen recibiendo entrenamiento y va a haber una coordinación para desarrollar entrenamiento entre maestros y los profesionales que son parte de la plataforma que vamos a utilizar el doctor Villegas ha comenzado una serie de reuniones ya con los padres de familia de estudiantes que utilizan estos servicios que se es un resumen de lo que estamos planeando para este año veamos voy a aprender o abrir el canal tengo la caja de chat para que puedan ustedes poner su pregunta ahí si tienen una las preguntas que no podamos responder les daré a esas preguntas que no podamos responder si no podemos hacerlo le daremos seguimiento con un correo electrónico así es que sepan eso ahora que la gente está poniendo su pregunta tengo un par de preguntas en general que se han hecho que tal si el estudiante falta a una de las clases remotas hay oportunidad de retomar la clase o como se va a reportar eso él en sí estamos pidiéndole a los maestros que graben las lecciones sabemos que hay muchas razones por las cuales el estudiante puede que puede faltar a una clase y confirmamos anteriormente que la asistencia no se va a calcular solamente no va a ser solamente basado en que el estudiante asista a cada clase sino que se va a basar también en cuando completen un proyecto por ejemplo otra cosa que quiero compartir es la pregunta tiene que ver con intervención la pregunta es cómo sabemos si nuestros cómo le está yendo a nuestro estudiante si está avanzando y si está aprendiendo lo que tiene que aprender yo diría que una de las principales formas de saber si sus estudiantes están aprendiendo es que hablen con el maestro o la maestra pero el distrito va a proveer a otro tipo de evaluación que se hace tres veces al año y que es una herramienta de diagnóstico porque al comienzo del sexto grado es cuando evaluamos las habilidades del estudiante en la materia de matemáticas queremos utilizar esa información para para diferentes áreas del plan educativo de los estudiantes hay estudiantes que quizás estén participando en programas avanzados este año estamos muy contentos de poder dar apoyo y ofrecer un recurso que se llama ipaper y es un servicio de educación que tiene como misión la igualdad en la educación y que puede ofrecer asistencia extra o adicional para los niños y este programa se puede ustedes pueden tener acceso a este programa 24 horas al día 7 días a la semana va a haber otro servicio disponible también donde los estudiantes van a poder recibir ayuda en cuestión de lo que aprenden en cuestión de 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 escritura estas esto está disponible también en español en ese idioma este programa ofrece mejor dicho asistentes que van a poder también proveer esos servicios en español y en francés también si lo necesitan cómo se van a comunicar los estudiantes con sus compañeros y compañeras cómo van a comunicarse para trabajar en proyectos la idea del grupo de consejería es ayudar a que los estudiantes tengan experiencias en común experiencias que puedan compartir porque estamos cambiando a web ex a nuevo tipo la nueva plataforma de comunicación van a tener la habilidad de trabajar ellos proyectos algo que no tenían antes van a poder trabajar en proyectos virtuales los estudiantes que todavía tenían música tenían música todavía van a continuar teniendo esa clase de música y nuestros maestros están trabajando para tomar ventaja de este de esta nueva aula virtual y digital hasta ahora en cuestión de clubs estamos buscando maneras de crear clubs virtuales y quizás tomar un tiempo de este de esta un poco de este tiempo de consejería para trabajar en la creación de otro tipo de clubs así es que estamos estamos trabajando en eso y los estudiantes van a tener oportunidades de socializar de esa forma nosotros estamos haciendo algo parecido nuestros estudiantes van a tener clubs en la misma forma en que tú lo has escrito hemos tenido éxito aún el año pasado tuvimos eventos virtuales y estamos planeando en hacerlos quizás este año un poco más grandes jugamos tuvimos juegos virtualmente y eso creó la oportunidad de interacción para la comunidad y virtualmente también como él dijo podemos tener interacciones utilizando instagram por ejemplo si los padres lo permiten por supuesto con el permiso de los padres puedes explicar cómo funcionan los grupos los grupos a y b cómo se van a crear esos grupos los grupos no se van a activar hasta la fase 3 así es que no hay no tenemos que preocuparnos de eso por ahora queremos hacer a tomar ventaja de lo que tenemos ahora así es que no se preocupen por ahora pero nos aseguraremos de tener de que tengamos tiempo y de comunicarles a ustedes media vez los grupos o cohorts comiencen sé que no tienes la respuesta la respuesta todavía sobre cómo van a ser los lunes en términos de en cuestión de clases pero van a saber los padres quienes van a ser los maestros de sus hijos el primer día de escuela si tradicionalmente del sexto al octavo ustedes saben quién va a ser el maestro de forma electrónica si ya tienen una cuenta para eso magnífico pero todas las familias tienen que estar involucradas en este proceso no lo digo por la por la por la por la por la situación en la que estamos parent portal es otra forma de estar en contacto de obtener información y les permite ser maravillosos cooperar maravillosamente con los maestros la ventaja de este programa de parent portal es que se puede mantener un cierto control de cómo va la enseñanza de estudiante es una manera de no de es algo que se debe utilizar como una herramienta no para castigar al estudiante pero para estar al día con lo con la educación de ellos para saber si han fallado en entregar algún proyecto o si han sacado una calificación baja es una buena manera de entablar una conversación para ver qué es lo que está pasando es alguna otra pregunta que lento mencionas a los estudiantes de escuela secundaria me pregunto si estos estudiantes tienes recomendaciones de cómo mantenerlos motivados y cómo los maestros pueden reconocer si los niños están fallando o no están progresando yo diría que o recomendaría que en estos grados ustedes saben que los niños están tratando de ser un poco más independientes y hay que honrar eso pero hay parámetros o limitaciones y lo otro que sé que es importante en esos grados es que hay que que la motivación de estos estudiantes está muy conectada con sus emociones y cuando están con sus amigos y sus amigos están haciendo una cosa ellos también quieren hacerlo y no todos los niños son iguales pero es algo bastante común así es que creo que es importante saber cómo hacer cómo los estudiantes interactúen en maneras positivas la otra cosa es establecer una rutina tener un horario y sé que no les hemos dado el horario todavía pero la escuela va a proporcionarles el horario específico para cada estudiante para que ustedes sepan exactamente el día a día de la enseñanza que van a recibir y les sugiero que se involucren en eso a medida que empiezan a conocer a sus nuevos compañeros o viejos compañeros tenles un poco más de opciones para que puedan ellos dejarles saber qué preferencias quizás puedan tener yo iba a decir algo parecido los estudiantes quieren estructura no lo dicen pero si lo lo requieren y lo quieren también hay que proveerles con un poco de flexibilidad a través del día sin olvidar las limitaciones pero hay que darles un poco más espacio para que puedan crear su propio ritmo durante el día pero que de todas maneras puedan completar o lograr las metas establecidas si lo que pueden ustedes hacer es también motivarlos media vez ellos terminan un proyecto ustedes pueden decir ok si tú terminas esto vas a recibir esto pero es importante mantener saber cómo utilizar esas herramientas en una forma positiva nosotros estamos consistentemente manteniendo pues mantenernos encima encima del progreso de los niños muchos de los miembros de nuestro muchos de los trabajadores en nuestras escuelas nuestros empleados ahora que pues no tenemos los niños en las escuelas están ayudándonos a mantenernos en comunicación con los estudiantes telefónicamente y de otras formas estamos comunicándonos especialmente con los estudiantes que no 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 mostraron mucha consistencia con los programas el año pasado tengo tres preguntas si alguien se está trasladando de una escuela a otra tienen que entregar la tableta o Chromebook que tienen o pueden quedarse o pueden quedarse con el mismo no se pueden quedar con el mismo Chromebook solo van a trasladar el nombre de la escuela en la fase 1 y fase 2 los niños van a estar con los mismos estudiantes con los que se inscribieron al principio a la pregunta es cómo va a ser la educación física para los niños en estos grados estamos buscando maneras importantes de mantener a los niños activos tenemos un grupo que está investigando diferentes formas de apoyar a nuestros maestros de educación física es algo en lo que estamos en lo que hemos estado pensando desde marzo porque tenemos que mantener a los estudiantes activos no solo académicamente pero físicamente señor Maynard y Shannon Malone tienen alguna opinión hemos estado en comunicación con nuestro departamento de educación física estamos muy contentos con algunas de las cosas que ya hemos hecho hemos trabajado con grupos en la comunidad con los que estamos cooperando y tenemos estamos creando un grupo de danza y vamos a ampliar ese programa también probablemente vamos a introducir yoga y otro tipo de cosas como yoga y quizás tengamos algunos juegos en línea también disponibles nosotros quizás tenemos que crear algún tipo de actividades donde podamos hacer demostraciones creando un tipo como de tarea física para los niños recuerden que los maestros de educación física los tienen en la escuela secundaria y los niños los miran prácticamente cada día y ellos conocen muy bien a nuestros estudiantes y usamos esas clases para enseñar yoga como relajarse otra pregunta Susan van a ver actividades físicas en vivo o van a ser basadas en video si en la primavera hubo mucha inconsistencia por una serie de razones sin embargo en este nuevo año con la guía que hemos recibido y con el acceso que vamos a tener queremos o esperamos que esas clases en vivo puedan ofrecerse hay maestros que están pidiendo poder proveer videos para el beneficio de los estudiantes así es que definitivamente habrá sesiones en vivo comparado a lo que pasó en la primavera y notarán también en el horario que los niños están programados a estar en una clase cada día y aunque cada día va a variar dependida en minutos también van a tener periodos del 1 al 3 los martes y los jueves igualmente los siguientes los otros días de la semana todos van a tener la habilidad de poder hacer dar instrucción simultánea creo creo que tenemos que despedirnos porque tenemos otro programa a las siete gracias al personal del distrito escolar por responder a nuestras preguntas y darnos toda esta información y por el trabajo que están haciendo para hacer que todo esto funcione gracias a nuestro anfitrión y a los padres que han estado con nosotros hemos grabado esta sesión y la compartiremos y le daremos seguimiento a las preguntas que se hayan hecho que no hemos podido contestar gracias por participar con nosotros y por estar con nosotros gracias